¿Qué onda amigos? Ya estamos listos para una nueva aventura Pues nada, vámonos, no les voy a decir en donde vamos a estar Porque lo va a decir en la descripción Pero permítanme, antes de pasar al video me gustaría invitarlos a que se suscriban a mi canal Le dejen su respectiva manita arriba, eso en realidad me serviría mucho Entonces, vámonos Nos dirigimos hacia el centro de la Ciudad de México Únicamente que yo hice una parada aquí en Reforma Bueno, la verdad es que hoy yo no pienso en tener mucho, yo aquí tengo una lesión en mi pierna izquierda Me duele bastante cuando me intento mover Entonces hoy en realidad no creo hacer mucho, pero a ver que sale ¡Gracias! 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 ¡Gracias!